1 y 27 minutos de la tarde nos trasladamos nuevamente con nuestra compañera Giseth Cabrera en el Teatro Teresa Carreño. Adelante. Hemos sostenido reuniones que mucha gente pensaba... Hasta ahora se desarrolla el encuentro entre la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación con los líderes y lideresas de las congregaciones cristianas evangélicas de todo el país. De inmediato escuchemos la intervención que a esta hora hace el presidente de la Asamblea Nacional y también presidente de esta Comisión Especial, el doctor Jorge Rodríguez. Escuchemos. Queremos entonces decirles no solo que somos todo oídos, que venimos aquí sobre todo a escucharlos y a escucharlas, sino también decirles que no pueden caer en saco roto nuestras palabras, lo que acordemos el día de hoy. Que no sea solamente esta reunión, que no sea solamente una noticia que aparezca en los medios de comunicación. No. Que sea un encuentro orgánico. De manera de tener algunas conclusiones tempranas de esta reunión con las congregaciones evangélicas en Venezuela, saldrá una subcomisión, porque además en la nueva Asamblea Nacional tenemos pastores evangélicos que son diputados que son diputadas y diputados a la Asamblea Nacional. En esa Asamblea Nacional hay de todo, hasta psiquiatras. Uno. Uno. Las congregaciones de psiquiatras son de a uno. Pero realmente, sabiendo que tenemos pastores que son diputados, nosotros vamos a conformar el día de hoy una subcomisión para que salga de esta congregación y de las siguientes reuniones hechos concretos, ideas concretas, propuestas concretas a ser llevadas, a ser desarrolladas en esta gran comisión de diálogo, en esta gran comisión para la reconciliación. Y como ustedes están en el día a día del pueblo de Venezuela, lleven también estas propuestas, discutan estas propuestas con sus congregaciones y traigan lo que del pueblo de Dios venga. Estamos realmente muy agradecidos porque han dispuesto de importante tiempo para que podamos vernos a las caras y, ante decirle que somos todo oído y de escucharlo, yo quisiera dejar en el derecho de palabra al vicepresidente de la Comisión de Diálogo y Reconciliación Nacional de la Asamblea Nacional, el diputado Francisco Torrealbe, y quisiera también escuchar algunas ideas de un diputado que es también pastor de una congregación evangélica y que también forma parte de esta Comisión de Diálogo, el pastor Javier Bertucci. Muchas gracias, mi querido compatriota bolivariano, colega parlamentario presidente, doctor Jorge Rodríguez Gómez, representante de los psiquiatras en la Asamblea Nacional. Yo suscribo enteramente las palabras que usted ha expresado, querido presidente del Parlamento, y en razón de ello, pues, estamos listos para sacar el mejor de los provechos de esta importante reunión que ha permitido, querido presidente de la Asamblea, congregar aquí a las expresiones más importantes de diversas partes del país. Hay aquí alrededor de 400 pastores y pastoras que vienen a hacer sus aportes, que vienen a hacer sus contribuciones y nosotros, presidente, bajo su dirección, estamos listos para tomar nota y para comenzar a ejecutar e implementar todo lo que se pueda hacer en beneficio de estos hermanos y hermanas que tienen un contacto directo y permanente a través de sus congregaciones, a través de sus cultos con el pueblo venezolano. Por eso, para la Asamblea Nacional es tan importante su presencia hoy aquí, y yo con estas palabras ratifico la bienvenida que da nuestro querido presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez. Muchas gracias, presidente. Dejan el derecho de palabra al diputado Javier Bertucci. Bueno, para mí es una gran alegría ver una representación no solamente nutrida, sino diversa en lo que es la Iglesia Cristiana Evangélica en esta reunión. La Iglesia Cristiana Evangélica está metida en todos los barrios del país, y hay organizaciones representadas acá, como por ejemplo Luz del Mundo, que tiene 7000 iglesias en todos los barrios que podamos imaginarnos, ¿no? Pero es que los domingos todos sabemos aquí, pastores, que tenemos frente a nosotros empresarios, educadores, profesionales y gente común que asiste a nuestras iglesias en todo el territorio nacional. De manera que tenemos una gran influencia sobre toda esta variedad de la población venezolana. Y esto es histórico, no solamente por la inclusión que se le está haciendo a la Iglesia Cristiana Evangélica, el reconocimiento de parte de esta Asamblea y de parte de esta comisión especial, liderizada por el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez. Y que tenemos la oportunidad como Iglesia de elevar no solamente inquietudes, sino proyectos, propuestas, que vamos a recibir con mucha humildad, con mucho respeto y comprometidos a darle todo el seguimiento necesario para darle respuesta a todas las inquietudes de la Iglesia Cristiana Evangélica. Muchísimas gracias por venir. Gracias, diputado Bertucci. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado pastor también Alfonso Campos. Creo que la fracción parlamentaria de pastores es bien nutrida. Ciudadano doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ciudadano diputado Francisco Torrialba, vicepresidente de la Comisión para la Reconciliación, Diálogo y Paz, demás diputados honorables, diputados y diputadas presentes. Soy el diputado Alfonso Campos Yesurún y a la vez pastor de la Iglesia Cristiana Maranata Venezuela, sede Caracas. En este momento, ante esta plenaria, quiero primeramente darle gracias al Poder Legislativo por tener esa disposición de considerar a las Iglesias Cristianas en sus distintas denominaciones para ser escuchadas y recibir de la propia boca de los pastores de esta representación las consideraciones reinantes en diversos tópicos que le atañen a la Iglesia Cristiana. Entre estos, considerando, queremos hacer la relevancia en la necesidad de sugerir, sea desarrollado por la Asamblea Nacional, hablo como pastor, una ley de religión, una ley de religión y de cultos que pueda incluir el reconocimiento ante el Estado de la Iglesia Cristiana Evangélica en Venezuela, que hasta el día de hoy son reconocidos sólo como asociaciones civiles y no como iglesia. De suma importancia ser reconocidos por el Estado en el carácter del ejercicio espiritual que la Iglesia Cristiana Evangélica en Venezuela lleva por muchos años. Y estar a la par de otras religiones, otras iglesias como lo es la Iglesia Católica. Así como el resto de las religiones reconocidas, basadas principalmente en los derechos y en los principios inalienables de la vida. Asimismo, y con suma preocupación, también deseamos fijar posición ante la iniciativa pública y notoria del Poder Ejecutivo Nacional, en la figura del Presidente Nicolás Maduro, en promover el debate ante la nefasta posibilidad de considerar la despenalización del aborto en Venezuela y el reconocimiento de la legalidad del matrimonio igualitario. Primero que nada queremos, al menos como ministerio cristiano, declarar públicamente que no mantenemos ni apoyamos ninguna líneas homofóbicas o discriminativas y que tenemos el principio de fe que Dios ama a todos los venezolanos por igual, a todos los seres humanos, que respetamos las decisiones individuales de cada individuo, aunque éstas sean contradictorias a la naturaleza de la creación. Todos tenemos los mismos derechos naturales a la vida, a los derechos sociales, derechos a la alimentación, a la salud, a la educación, a las oportunidades laborales, entre otros, porque a ninguno se le puede privar de los derechos que por Constitución como ciudadanos venezolanos tenemos. Pero debemos, ante esta posibilidad de considerar la figura del matrimonio igualitario, lo cual debemos aclarar, aclarar que tal afirmación es inexistente, debido a que la concepción propia del matrimonio viene de la palabra matriz, que significa lugar donde se concibe la procreación. Es decir que la palabra matrimonio o la institución del matrimonio debe ser caracterizado por la procreación, entendiendo que esta figura es establecida entre un hombre y una mujer, generando en la figura del matrimonio un carácter de entidad pública, a lo cual el Estado debe proteger. El supuesto entonces de un matrimonio igualitario es una ficción jurídica que no puede proceder. Las relaciones sentimentales, si es el caso que pudiéramos analizar, afectivas, por no ser de carácter público, no generan derechos, son actos libres y no son ilegales. Respetamos la decisión que cada uno tome. Incluso las relaciones sentimentales homosexuales, por no ser de carácter, de orden público, tampoco deberían generar derechos. Quiero resaltar algo. Creo que estamos frente a la insistencia de una minoría que quiere que el Estado reconozca en ellos derechos que la propia naturaleza del vínculo les niega. Parto y quiero citar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 77 que expresa textualmente. Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Entonces, incluso la ley orgánica del registro civil, así como el Código Civil en artículos 118 y 44, respectivamente establecen a las uniones estables de hecho y al matrimonio como uniones entre un hombre y una mujer. Estamos ante una solicitud de carácter anticonstitucional que sólo pudiera proceder por medio de una enmienda constitucional. Por ende, una consideración de este tipo sólo sería el propio pueblo venezolano quien decidiría ante tal planteamiento en un referéndum consultivo que bien lo establece nuestra Carta Magna. Finalmente, queremos de forma firme no sólo defender los principios bíblicos de los que no nos separaremos, sino sumado a la naturaleza de la creación, mantenemos en la coherencia de la emulación que por referencia siempre sostenemos sobre nuestros ancestros, nuestros padres fundadores y nuestros libertadores. Citamos al libertador Simón Bolívar, citamos a los próceres de la independencia, nos fijamos en los principios y los valores que les caracterizaron en su momento. Queremos respetar al Dios Altísimo, al mismo que es evocado en el preámbulo de nuestra Carta Magna. Queremos respetar al Dios Altísimo, el mismo que nuestro libertador Simón Bolívar evocó en ese juramento del monte sacro y que es la base de la lucha independentista que le dio nacimiento a nuestra República. Queremos respetar al Dios Altísimo, el mismo que fue rememorado y honrado por nuestros fundadores en el acta de independencia, que hoy por cierto reposa en la sede del Poder Legislativo, en el Salón Elíptico, en un arca solemne que les resguarda. Y quiero citar del acta de independencia para cerrar, nosotros, los representantes de las Provincias Unidas de Venezuela, poniendo por testigo al ser supremo de la justicia de nuestro proceder y de la rectitud de nuestras intenciones, implorando sus divinos y celestiales auxilios y ratificándole en el momento en que nacemos a la dignidad, que su providencia nos restituya el deseo de vivir y morir libres, creyendo y defendiendo la santa, universal y apostólica religión de Jesucristo. La Iglesia Cristiana fija una posición y nos oponemos a toda iniciativa que vaya contra los principios de la vida y contra los principios y valores que nos dieron nacimiento como República. Gracias por tu atención. Bendiciones para todos. Vienen días de gloria para Venezuela, de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, diputado y pastor Alfonso Campos. Una de las cosas más importantes que han aparecido en esto, que todavía es un inicio del proceso de diálogo, reconciliación y paz en Venezuela, es, así lo digo a título personal, que hemos encontrado la posibilidad de compartir opiniones desde la diferencia y respetarlas y ser respetadas. De manera de que la confrontación sea una confrontación de ideas, de planteamientos, de propuestas. Y en última instancia sean los mecanismos constitucionales y legales los que determinen cuál es el rumbo, el desarrollo, el devenir de la sociedad venezolana para los próximos años. Es muy importante que nos reconozcamos en la diferencia y aprendamos a respetar las opiniones diferentes. De manera que yo hago un llamado, no solamente a esta reunión, sino a todas las reuniones que sostengamos y sostendremos en esta comisión de diálogo, para que todas las opiniones sean respetadas, para que todas las propuestas sean atendidas y para que todas las diferencias sean abordadas y eventualmente superadas. Dejo en el derecho de palabra al pastor Moisés García, diputado también. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ciudadanos presidentes de la Comisión Especial, doctor Jorge Rodríguez, ciudadano Francisco Torrealba, vicepresidente y demás diputados honorables de esta comisión especial por la paz y la reconciliación del país. Pido permiso para quitarme por un momento del protector tapabocas tan importante en este tiempo de pandemia. Primero quiero agradecer la oportunidad que se le da al pueblo cristiano y a los pastores como dirigentes de este gremio. Bien, estaremos bien atentos a esta nueva reunión de la Comisión Especial para el diálogo, la paz y la reconciliación en esta oportunidad reunidos con pastores evangélicos. Esto se realiza aquí en Caracas, en el Teatro Teresa Carreño. Nosotros por lo pronto continuamos con más informaciones. Volvemos a la mesa de diálogo. Toma la palabra los pastores que son diputados del Parlamento venezolano para proponer en esta mesa de diálogo. Escuchamos. Todas las situaciones que hemos vivido nos llevó a esta confrontación tan difícil que estuvimos viviendo hasta diciembre del año pasado. Lo primero que tenemos que hacer es comprender el por qué esta convocatoria. Aquí no, en este momento, no estamos discutiendo una ley de matrimonio igualitario, no es el momento, no está en el cronograma. Estamos en una comisión por la paz y la reconciliación del país. Lo segundo, que no podemos colocar al convocante como nuestro enemigo. La comisión por la paz y la reconciliación es el convocante a esta reunión. Y nos está permitiendo a los pastores, ministros, líderes de la iglesia que presentemos ante la comisión nuestras propuestas de cómo nosotros creemos en nuestra cosmovisión. Podemos cambiar la situación actual donde tenemos familias divididas por razones políticas, principalmente. Cómo nosotros de la iglesia podemos cambiar la situación económica que estamos viviendo actualmente producto del bloqueo. Ese es el llamado y la convocatoria. Llegará su momento donde evangélicos de derecha y de izquierda, por supuesto, ahí no hay contradicción de que estamos de acuerdo en los principios bíblicos y cristianos que estamos opuestos totalmente y radicalmente al matrimonio igualitario. Por supuesto. Eso no tiene discusión. Los principios bíblicos no se discuten. Pero es nuestra opinión. Llegará el momento en que se debatirá y llegará el momento en que se promulgará o no una ley. Pero eso es materia de otro costal. En este momento estamos a la reconciliación. Ese es el tema del día de hoy. Y no podemos convocar a los pastores a nivel nacional diciéndoles que la Asamblea Nacional están listos para crear una ley del matrimonio igualitario y entonces vienen muchos pastores quizás como viéndonos como enemigos, como que caramba los legisladores vienen en contra de los principios cristianos. No. En este momento lo que queremos es la paz, la reconciliación nacional y que el pueblo de Venezuela se levante de esta crisis política institucional en la que nos ha metido o nos metió. Ese fantasma que ya no lo vamos a nombrar. Es importante tener conocimiento de causa, de por qué estamos acá. Y no vinimos aquí a esta Comisión por la Paz, ciudadano presidente, no vinimos a discutir, no vinimos a debatir, no vinimos tampoco a hacer política de otro tipo que no sea que la Iglesia presente propuestas que vayan en función a la paz y la reconciliación nacional. Quiero aprovechar la oportunidad y era la propuesta que queríamos que se creara una comisión de seguimiento a esta Comisión por la Reconciliación y la Paz para que haya una comisión representativa de los pastores de la Iglesia Evangélica Nacional junto a la Comisión de Paz y Reconciliación Nacional para que juntos podamos visitar todos los estados del país, todas las confraternidades, todas las organizaciones, todos los concilios, porque mucha gente no se quedó acá porque no fue convocada. Muchos pastores de los pueblos, de los municipios foráneos, del interior de la República no fueron convocados. Solamente un sector en principio fue convocado y otro sector no fue convocado. Entonces es importante que haya una comisión de enlace o una subcomisión, como bien lo decía nuestro presidente de la Comisión para que hagamos control y seguimiento de todo esto. Nosotros creemos que lo más importante para que haya todo lo demás, toda la buena convivencia, es que tengamos paz. Y los hombres y mujeres que durante muchos años hemos instruido a favor del amor, a favor de la paz y creemos en el Dios Supremo, en el Dios de amor, creemos que no podemos colocar en la mesa de diálogo por la paz y la reconciliación ningún tipo de temas que vayan en función al debate o a la confrontación y que no nos conduzcan a la paz y a la reconciliación nacional. Dios les bendiga. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, pastor y diputado Moisés García. Dejo en el derecho de palabra al pastor Ignacio Illaramendi. Buenas tardes. Pido permiso para retirarme el tapabocco. Dios le bendiga mucho a la directiva de la Asamblea Nacional, a todo el personal y a todos los pastores que hoy nos hemos dado cita aquí. Hoy hemos sido convocados pastores de los altos mirandinos, pastores de la Guaira, pastores de los Valles del Tuy, pastores de Guarena, de Guatírez, pastores del oeste, de Caracas, del distrito metropolitano. Y estamos aquí no por política, estamos aquí para decirle a la Asamblea Nacional que la Iglesia Cristiana es un brazo, amigo y un aliado para el bienestar del país. Los pastores en Venezuela estamos en cada lugar, en cada ciudad, en cada barriada, de diferentes niveles de conocimiento económico, pero todos con una misma función, restaurar a las personas, ayudar a la niñez, ayudar al matrimonio, sacar a las personas de la miseria espiritual, de la miseria física, de la miseria mental, y entrarlos en la bendición de Dios que quiere un país de plenitud para todos. Y esa labor lo hacemos los pastores en todo el territorio nacional. Y ciertamente hay muchísima diversidad en la Iglesia Cristiana. Pero en los principios y valores fundamentales, estamos total y completamente unidos todos. Y esa unidad es absoluta. Para respetar el derecho de palabra y el tiempo que me fue asignado, aunque hoy habíamos aquí pastores que estábamos dispuestos a traer algún derecho de palabra, y solicito si pudieran extender dos o tres más de ellos, ya que vinieron preparados, y aquí hablaron dos diputados, pero solamente en mi caso un pastor que no es diputado. Así que aquí hay más pastores que diputados y creo que podemos oírlos a ellos, ¿verdad que sí? Es lo que ocurre a esta hora, Marlin y amigos. Esto es en el Teatro Teresa Carreño, es la mesa de diálogo instalada por la Comisión Especial para la Reconciliación, la Paz Nacional de la Asamblea. Bien importante porque ya se han reunido con sectores estratégicos. Comenzó con Fede Cámara la semana pasada y después con las universidades de manera presencial con 22 y más de 70 estuvieron a través de una videoconferencia para adelantar todo lo que va a ser la reformación de la ley de universidades, todo lo que va a ser la plataforma importante de la incorporación de estas casas de estudios a la productividad de nuestro país. Y ahora con un sector muy pero muy emblemático, sobre todo con el crecimiento de las iglesias cristianas en nuestro país y como el presidente Nicolás Maduro le ha abierto las puertas del gobierno, de los estados, del estado venezolano para su aporte. Ahora con esas propuestas van rumbo a la paz. Vamos a regresar a esta reunión con pastores evangélicos por parte de la Comisión Especial para la Paz, Diálogo y Reconciliación en el país. Creadores e invocando la protección de Dios. Y así empieza nuestra Constitución. También nuestro libertador dijo moral y luces son nuestras primeras necesidades. Y aquí comienza la propuesta que un gran sector de la iglesia hoy queremos traer sobre la creación de una comisión extraordinaria en la Asamblea Nacional de moral y espiritualidad. Quiero pasar a explicar esta propuesta muy definida y que creo que pondrá a la Asamblea Nacional en la vanguardia del mundo como una de las asambleas más modernas de las naciones. La moral y la espiritualidad son la esencia de una sociedad sana que se desarrolla y avanza con equilibrio hacia la conquista del bien común. Están representados por principios y valores universales, extraídas principalmente de la palabra de Dios, basados en la justicia, la equidad, el servicio y el amor al prójimo. Los principios que los representan deben ser la médula espinal y la sustancia principal de toda norma o proyecto de ley que se apruebe. Es por eso que para garantizar estos valores fundamentales queremos proponer que sea creada en la Asamblea Nacional como un valor agregado de altura y desarrollo una comisión extraordinaria de moral y espiritualidad formada por personas de reconocida trayectoria moral y espiritual de la sociedad civil, que no estén involucrados en militancia política o representación de ninguna fracción, siendo su principal objetivo el ser de apoyo a todas las fracciones parlamentarias y al país entero, aportando y reforzando los principios y valores éticos, morales y espirituales en la construcción de los proyectos de ley y normas emanadas de esta Asamblea. Así como también aportaría un punto de equilibrio, reconciliación y acuerdo en el desarrollo de la agenda parlamentaria cuando fuera necesario. La creación de esta comisión extraordinaria de moral y espiritualidad colocaría a nuestra Asamblea Nacional como una de las más vanguardistas y modernas del mundo. Queremos dar un agradecimiento en nombre de los líderes cristianos que están presentes y también los que tal vez no pudieron llegar a este acto. Extendemos nuestro sincero agradecimiento a la presidencia de la Asamblea Nacional por permitir este encuentro, en el que como institución y actor social y espiritual de gran influencia como lo es la Iglesia Cristiana, hemos tenido la oportunidad de exponer parte de nuestras posiciones al país y ser escuchados, comprendiendo que somos parte de la representación de un gremio de importancia y relevante presencia en el territorio nacional. Nuestra presencia histórica al día de hoy es un avance hacia el reconocimiento de la Iglesia Cristiana como factor de influencia, de asistencia y de servicio a la Nación. Dios le bendiga, muchas gracias a todos. Voy a dejar en el derecho de palabra al pastor Miguel Mora. Él no es diputado, pastor Ilaramendi, pero vamos a abrir dos derechos de palabra adicionales, si le parece bien. Adelante. Buenos días. Hoy ya buenas tardes. Mi apreciado presidente de la Asamblea Nacional, pastor Bertucci, hermano Torrealba, demás diputados, diputadas. Y Dios bendiga a todos los pastores y a las pastoras presentes y por supuesto el 15 de enero, que fue el día del pastor y de la pastora cristiano decretado por el presidente Nicolás Maduro en el 2019. Nosotros venimos del Estado Miranda. Para la gloria de Dios, primeramente, soy también legislador en el Consejo Legislativo de Miranda. Fomos parte del Consejo Pastoral de Gobierno que en el 2017 el compañero Héctor Rodríguez en Miranda nos convocó a un conjunto de pastores y pastoras que están presentes de todas las regiones, de Barlovento, Área Metropolitana, o Arenas Guatir y Altos Mirandinos. Y hago mención de eso también para despojarme de mis amados pastores, de mi condición de legislador y de militancia política. Porque una de las cosas que nosotros venimos tomándole la palabra al presidente de la Asamblea Nacional es desprendernos de nuestra condición humana y elevar la condición espiritual para que realmente haya un diálogo sincero y una reconciliación nacional. Vamos a desprendernos de toda condición humana. De esas son las cosas pequeñas que nos desunen. Por eso es que ha funcionado el Consejo Pastoral de Gobierno del Estado Miranda. Este Consejo Pastoral de Gobierno del Estado Miranda que se reúne con el gobernador Héctor Rodríguez se eleva a encontrarse con pastores y pastora de cualquier posición partidista. Porque mi amado Ignacio Yanamendi, lo político es todo. Estamos haciendo acá la buena política, la política espiritual. Lo que no debemos nosotros es partidizar las cosas. Y a partir de hoy, este primer encuentro que no esté partidizado sino que nos elevemos espiritualmente. Y es lo que hemos hecho nosotros con el Consejo del Gobernador Héctor Rodríguez elevarnos, encontrarnos entre todas y todas para poder hacer realmente una nación sana, un Estado sana como todos lo queremos. Nosotros hemos construido, nosotros y nosotras en el Estado Miranda y por supuesto hemos tenido la oportunidad de elevar un documento documento que fue producto de la construcción colectiva de pastores, pastoras, abogados de la Iglesia de Cristo que tienen propuesta. Propuesta porque tenemos que salir del paso a las cosas y llamar a cada cosa con su nombre. A lo que sí es sí y a lo que es no, no. Eso lo aprendemos de la palabra del Señor. Y nosotros nos presentamos con este documento que aquí lo traigo y lo voy a compartir con ustedes. Es lo primero. Uno, se debe garantizar el derecho a la vida desde la concepción por ser una criatura en gestación, imagen y semejanza de Dios. Dos, se debe fortalecer y consolidar la eficacia, la eficiencia y la efectividad en la práctica de las leyes y procedimientos. Tres, promover y fomentar y socializar la práctica de los principios de honestidad y compromiso ético en el desempeño de la función pública. Estamos hablando que debemos nosotros construir una nación. Cuatro, debemos asumir el compromiso de defender y proteger el matrimonio original entre un hombre y una mujer como instrumento que garantiza la especie humana como máxima creación del Dios Altísimo. Se debe fomentar y profundizar con verdadero valor patriótico el carácter humanista y protector del servicio que prestan los funcionarios de seguridad del Estado. Y sexto, sin meter el elemento partidista, pero me voy al elemento patriótico como venezolano y venezolanas que somos todas y debemos presentarlo porque bien cierto las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana juegan un papel importante pero usted está reunido hoy, presidente de la Asamblea Nacional con un ejército de hombres y mujeres que se ponen de rodillas a clamar al Dios Altísimo por la paz de Venezuela, que ayunan, oran, claman a Dios. Por eso, este sexto punto es darle mayor fuerza y respaldo a la ley antibloqueo aprobada en un momento por la Asamblea Nacional Constituyente y ante todo, en ese tema que para el 1821 Venezuela tenía más de 2.500.000 kilómetros cuadrados como territorio. Luego, en ahí en adelante, comenzamos a perder el territorio y tan solo hoy nos queda solamente 900.000 kilómetros cuadrados porque nos han despojado más de 1.500.000 kilómetros cuadrados. Por eso es que en la unidad nacional tenemos que presentarnos todos y todas desde lo que es lo espiritual y, por supuesto, nosotros que estamos en función del Estado cumplir nuestras tareas. Y en ese caso es la defensa del territorio y soberanía nacional con referencia al ESEQUIVO. Mis amados pastores, finalizo para entregarle este documento y el último llamado es, pastores y pastora, que estamos hoy acá, a partir de este momento y de mañana, a finalizar este acto, presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la atmósfera en Venezuela va a comenzar a cambiar porque los que están en acto de gobierno terrenal, como usted lo encabeza, y por supuesto nuestro presidente Nicolás Maduro dando disposición de encontrarse con estos hombres y mujeres que forman parte de la autoridad espiritual, cuando se da eso, se une lo que es el gobierno espiritual y el gobierno terrenal. Y los cambios en la tierra comienzan a darse. La atmósfera en Venezuela va a cambiar. Por eso tenemos que nosotros dejarnos del humano y elevarlo espiritualmente, porque, amados, diputado Bertucci, diputado Moisés, y los que estamos en la autoridad, esta generación no puede quedar como la otra que han tenido oportunidad, que Dios ha diseñado un plan para Venezuela. El diseño que tiene Dios para Venezuela es grande y estamos todos llamados a construirlo. Dios los bendiga grandemente. Te permiso. En este momento, el pastor Miguel Mora entrega las propuestas que desde su congregación hacen al Parlamento venezolano. Propuestas que son recibidas por el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, en este encuentro que desarrolla la Comisión Especial por la Paz y la Reconstitucción Nacional. Vamos a dejar entonces en el derecho de palabra al pastor Diego Ortiz. Usted no es diputado, ¿no, pastor? Soy pastor de Maracay, Estado de Aragua. Un abrazo. Gracias por recibirnos. Saludos, presidente de la Asamblea Nacional, diputados de la Comisión de la Paz y la Reconciliación. Y Dios que hoy, pastores, hombres y mujeres de Dios que hemos acudido a esta hermosa oportunidad histórica. Hoy nos presentamos ante esta Asamblea en obediencia a nuestro rol como pastores y miembros de la Iglesia de Jesucristo, que es la de modelar la moral, tanto personal como pública, y hacer el bien al prójimo. Creemos que Dios tiene una misión y nuestra tarea es divulgarla, por eso estamos aquí. Y esa misión claramente establece la palabra que es bendecir las naciones. En el Génesis, Dios nos lo hace saber cuando lo expresó al patriarca Abraham, cuando reza la palabra, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por tanto, la misión de Dios es bendecir a las naciones. Dios bendijo a Abraham, pero no le bendijo pensando en él exclusivamente, sino en que él fuera un canal de bendición a otros. Dios también levantó Moisés y le entregó el decálogo con los diez mandamientos. Y el decálogo fue para permitirnos saber cómo vivir vidas morales. El decálogo es un reflejo de la naturaleza y el carácter moral de Dios. Si deseamos saber cómo vivir una vida moral, vamos al decálogo, no sólo en lo personal, sino que sienta las bases para edificar sociedades justas. Mis amados legisladores, la gente en las naciones y en Venezuela anhela justicia, pero la justicia no cae del cielo, las naciones justas no caen del cielo, las naciones justas se construyen. Por tanto, necesitamos un cimiento y el decálogo, los diez mandamientos, es la base moral para promulgar leyes justas y sistemas justos en la sociedad. Para ello, la labor de la iglesia, de la cual soy tan sólo una parte de su cuerpo, es orientar a la sociedad y guiar a vivir conforme al diseño original y así experimentar todos la bendición de Dios. Legisladores, para el libertador Simón Bolívar, las sagradas escrituras, y así lo dijo con sus propias palabras, eran las fuentes de la fe y la santa moral sobre las cuales debía ser edificada la república. Para Bolívar, era determinante contar con el favor de Dios y su bendición. Por ello dijo, permitiréis que mi último acto sea recomendaros que protejáis la religión santa que profesamos, fuente profusa de las bendiciones del cielo. Tan claro estaba Bolívar de la importancia de edificar una sociedad moralmente sana, que dijo, los padres de familia no pueden descuidar el deber religioso hacia sus hijos y los pastores espirituales están obligados a enseñar la ciencia del cielo. El ejemplo de los verdaderos discípulos de Jesús, el maestro más elocuente de su vida moral. También el inventador les ha cejado una tarea a los legisladores, la cual vinimos hoy a decirles queremos ayudarles. Cuando dijo, el desarrollo moral del hombre es la primera intención del legislador. La misión es bendecir las naciones. Él quiere bendecir a Venezuela y para ello necesita instrumentos. Y en sus manos, amados legisladores, está el reto histórico de legislar bajo la inspiración de su sabiduría. Dios nos ha dejado el decálogo. Legislemos conforme al código moral de Dios y contaremos con su bendición. Lo contrario sería entrar en una franca violación a la ley divina. Cuidado a aprobar leyes que promuevan la muerte como despenalizar el aborto y alentar o atentar contra el diseño de la familia establecido en la palabra y en nuestra constitución que es entre la unión de un hombre y una mujer. Trazo error en el que han caído otras sociedades de las cuales no debemos seguir su nefasto ejemplo. Por lo cual me despido citando nuevamente al libertador cuando dijo yo creo que el mejor gobierno que se dé a la república debe ser fundado sobre nuestras costumbres sobre nuestra religión y sobre nuestras inclinaciones y últimamente sobre nuestro origen y nuestra historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias al pastor Diego Ortiz voy a dejar en el derecho de palabra al apóstol César Mendoza adelante apóstol Buenas tardes Dios le bendiga ciudadano presidente de la comisión y demás diputados creo que estamos en un momento muy importante el gobierno nacional creo que está siendo utilizado para lograr conciliar el espíritu de unidad en el pueblo evangélico de Venezuela por eso le doy las gracias porque la palabra de Dios dice que el pensamiento o los pensamientos de los mandatarios son dirigidos por Dios para bendición de una nación Venezuela en este momento converge en una situación económica muy difícil donde nosotros los embajadores de paz debemos mostrar transparencia y sobre todo tener la conciencia de lo que es una iglesia representando al cielo en la tierra y no representando ningún partido político porque más allá de un pensamiento político debemos pasar todos nosotros ciudadanos diputados a interpretar que la individualidad de pensamiento está muy por encima de la verdadera necesidad del pueblo en Venezuela nosotros como iglesia del señor nos presentamos como garante de lo que es la palabra de Dios respetando la constitución de la república bolivariana de Venezuela y hacemos saber a los que hoy están en la presidencia de la república y demás instituciones que la iglesia evangélica no es un enemigo para los que gobiernan porque la iglesia evangélica no está puesta para adversar a los mandatarios la iglesia evangélica está puesta en una nación para ser el brazo amigo el brazo ejecutor de aquellos que no pueden alcanzar los políticos porque están en ese en ese sitial que solamente Dios le permite y yo creo que la iglesia evangélica de Venezuela en este momento es la única que puede pasar a explicar lo que ha sucedido y seguirá sucediendo en esta nación venezolana una nación donde creo que cada ciudadano está siendo beneficiado por la mera voluntad de Dios porque donde nuestra economía ha sido atacada nuestra salud ha sido atacada sin embargo permanecemos en pies como ciudadanos venezolanos y eso se debe a que Dios no ha cortado su mano sobre Venezuela entonces creo que en este momento donde el gobierno nacional desde sus instancias aborda a la iglesia evangélica creo que debe ser apremiado porque por primera vez en la historia política de Venezuela se le da participación en este caso a los pastores evangélicos y a sus iglesias para que sean un brazo fuerte desde mi corazón el agradecimiento hacia ustedes y que pienso yo debe seguirse descentralizando la idea para que no sea solamente Caracas sean las capitales pero que también nuestros municipios se han visitado por este tipo de mesa de trabajo ¿para qué? para dar participación a todos aquellos hombres y mujeres que ponen su granito de arena día tras día ¿para qué? para hacer una maquinaria mayor Venezuela se sostiene en este momento por la fe y esos hombres de fe están en nuestros barrios en nuestros pueblos y yo creo que es digno de conceder mesas técnicas de trabajo para que el pueblo de Venezuela y sobre todo la iglesia evangélica se sienta respaldada a la hora de seguir colaborando con nuestra nación creo que una de las mayores tareas que tiene la iglesia en Venezuela es ser agente de paz y el gobierno nacional pudiese patentarnos la idea creando los jueces de paz por municipio por parroquia por estado porque si se nos reconoce como agente de paz debería concedérselo esa tarea de manera directa estamos aquí para seguir trabajando para seguir ayudando y hacer que este gobierno pueda ejercer en paz su dominio su poder y seguir ejecutando como brazos efectivos en la economía la fuerza para nuestro pueblo de Venezuela Dios les bendiga y creo que se debe expandir más allá de este recinto la idea y ejecutarla bajo la bendición del cielo que Dios les bendiga amén amén apóstol dejo en el derecho de palabra a la diputada María Carolina Chávez mejor conocida como Carola Chávez gracias gracias buenas tardes buenas tardes presidente buenas tardes pastor diputado compañero Bertucci buenas tardes a todos yo simplemente quería celebrar este tipo de encuentros porque desde hace mucho estamos acostumbrados todos a hablar entre nosotros mismos y difícilmente si no fuera por esta comisión de paz o la situación en la que estamos viviendo que llevó a la creación de esta comisión estaría yo y muchos compañeros míos incluso los que nos están viendo ahora por la tele escuchando lo que aquí se está planteando es importante que sepamos escucharnos y es importante que sepamos que a pesar de nuestras diferencias yo hoy expreso que tengo profundas diferencias con algunas cosas que aquí se han planteado a pesar de esa diferencia estamos aquí sentados porque tenemos una misión común superior a esta nosotros estamos aquí juntos porque queremos un país de paz necesitamos un país el país que todos soñamos para nuestros hijos un país de paz un país de próspero un país de oportunidades y estamos aquí en eso nos tenemos que enfocar en lo que nos une luego las diferencias las pequeñas diferencias tenemos muchas más cosas en común que lo que nos separa entonces ahí debemos enfocarnos construir ese país ese país para todos nuestros hijos que quepan todos toditos los evangélicos los ateos hay niños ateos hay niños no yo hablando de los hijos yo todo lo traduzco a niños porque yo soy mamá y eso es lo que me mueve están ellos por encima de todo en esa necesidad nuestra de consolidar el país bueno con todos los potenciales que este país tiene ahí nos debemos enfocar y nuestras diferencias podemos conversarlas reconociéndonos sin deslegitimarnos unos a otros porque al final en esencia somos lo mismo Dios dice que todos somos hijos del hecho de su imagen y semejanza somos todos lo mismo que después en el camino pensamos de una forma o de otra entonces nada yo quería hacer énfasis en eso en constantemente en estas reuniones buscar lo que nos une y construir a partir de lo que nos une no no buscar donde nos distinguimos donde nos separamos porque eso lo que hace es fracturarnos un poquito y si nos vemos a los ojos tú y yo y tú y yo queremos exactamente lo mismo exactamente lo mismo y juntos podemos lograrlo muchas gracias gracias diputada una de las consecuencias y yo diría que de las oportunidades que proporcionan situaciones tan complejas y tan graves como la tremenda polarización el hecho de que se haya extremado a niveles impensables la agresión contra Venezuela ayer mismo la vicepresidenta Delcy Rodríguez mostraba gráficos como la acción criminal cruel del saqueo y del bloqueo y de las sanciones contra Venezuela tenían un impacto equivalente un impacto sobre nuestra economía equivalente a miles y miles y miles de bombas que cayeron sobre países en situaciones de guerra convencional esta gravísima situación derivada de la más brutal agresión que haya recibido nuestra patria en 200 años tiene también oportunidades una de ellas que se ha medido y ha quedado en evidencia para el mundo la inmensa capacidad de resistencia del pueblo de Venezuela y utilizando las propias palabras de ustedes queda en evidencia también que es Venezuela un pueblo de Dios porque para haber resistido con esa capacidad para seguir apuntando en el futuro para seguir sonriendo para seguir criando a los hijos para seguir trabajando solamente es posible desde la propia venezolanidad y seguramente desde la condición de pueblo de Dios como son todos los pueblos del mundo pero Venezuela es bendecido también por su condición de pueblo de Dios en segundo lugar una oportunidad para como ya sabemos cuáles son las diferencias como decía la diputada Carola Chávez como hemos hablado tanto de las diferencias como nos hemos tuiteado tanto las diferencias como hemos publicado en TikTok tantas diferencias como hemos publicado en Facebook tantas diferencias como hemos dado tantos discursos desde la diferencia es una gran oportunidad para ver donde está la confluencia donde están los acuerdos donde están las propuestas comunes independientemente de que pertenezcamos a distintas maneras de ver la vida la religión la propia situación dentro de las mismas de las mismas iglesias que existen en Venezuela a mi me parece muy importante por ejemplo que yo hoy estoy viendo en esta reunión que conozco muy bien a mucha gente que está aquí y me parece muy importante conocer a otra gente que no había visto nunca en mi vida eso quiere decir que el objetivo que estamos buscando que estamos persiguiendo es que empecemos a vernos desde la diferencia y buscar donde están los acuerdos ya nos hemos dicho mucho en que somos diferentes ya nos hemos dicho mucho cuáles son los puntos los elementos que nos separan esta es una inmensa oportunidad para decir si bueno nos separó mucho esto esto y esto otro no le estoy no le estoy restando fuerza a las cosas que nos separaron fueron cosas importantes fueron situaciones graves pero creo que tienen mucho más valor los elementos que nos unen como esta reunión del día de hoy entonces vamos a conformar una subcomisión especial de la asamblea nacional de la comisión de diálogo de la asamblea nacional para que trabajen rápidamente porque yo noté varias propuestas muchas de ellas creo que que son comunes por el tenor de los discursos de las intervenciones que escuché el día de hoy por ejemplo atender el tema de una ley de religión la condición de amigo de iglesia cristiana de brazo amigo de iglesia cristiana la creación de una comisión de moral y espiritualidad la comisión de seguimiento que es la que estamos nombrando en este momento lo referido a los principios de honestidad el valor patriótico la paz la defensa del territorio el derecho a la vida son todos elementos fundamentales donde creo que rápidamente podemos ponernos de acuerdo y desarrollarlos en esta subcomisión de manera que esa subcomisión queda conformada por el pastor Javier Bertucci y diputado por el pastor y diputado Moisés García por el pastor y diputado Alfonso Campos por la casi pastora y diputada Carola Chávez por el pastor Ignacio y por el apóstol César Mendoza esa comisión recibirá todo el apoyo de la comisión de diálogo de la asamblea nacional y ustedes trabajen hagamos el ejercicio de buscar la confluencia y de allí que salgan las propuestas concretas que esta comisión hará suya desde el fondo de nuestros corazones les agradecemos su presencia aquí hoy en esta reunión yo tengo que decirle que de las reuniones que hemos sostenido de la comisión de diálogo con distintas congregaciones con distintas comunidades con distintos grupos de interés que hacen vida en Venezuela uno siempre sale más fortalecido pero en esta reunión no solamente hemos salido más fortalecidos sino mejores mujeres y mejores hombres muchísimas gracias a todas y a todos y que Dios siempre esté con todas y todos ustedes un abrazo esta reunión de la comisión especial de la asamblea nacional que dedica esfuerzos para fortalecer la paz la reconciliación el diálogo con pastores y pastoras del territorio nacional diferentes propuestas se han originado desde este espacio de encuentro desde donde el presidente del parlamento venezolano rescataba que debe ponerse el acento precisamente en la confluencia por encima de las diferencias buscar el acuerdo para precisamente promover profundizar las condiciones de paz y reconciliación en el territorio nacional este es el tercer encuentro que sostiene esta comisión especial primero fue con Fede Cámaras luego con rectoras y rectoras de las universidades y en este tercer encuentro fue con las congregaciones cristianas evangélicas del país diferentes propuestas se han podido poner sobre la mesa durante este encuentro que además se ha creado una subcomisión de esta comisión especial que estará dedicada a concretar a unificar cada una de estas propuestas y a darle seguimiento y a mantener contacto cercano con cada uno de estos representantes religiosos de toda la nación esta es la información que nosotros manejamos desde el teatro Teresa Carreño y con esto retornamos el contacto a los estudios adelante adelante